Y vamos a acercarnos más por ahí porque hay gente que disfruta al máximo, vea eso Ahí están, eh, eh, eh Ahí están en esta ocasión realmente la gente bailando, otros más viñeros disfrazados saludando la cámara Y aquí están, este es el ambiente que se vive, se siente, se disfruta en este día de carnaval aquí en Muchupip, Yucatán Donde la gente ha venido a disfrutar con gran entusiasmo Y vamos a acercarnos por ahí y bueno, por aquí ya se encuentra el gran organizador de estos eventos, Tony Macías Un gusto realmente estar aquí en Muchupip, Tony ¿Qué nos puedes decir de este primer carnaval de tu administración? Pues ha habido muy buena participación de la gente, los soberanos están poniendo todo de su parte Para que este carnaval 2016 sea uno de los mejores en nuestro municipio Efectivamente, eso te voy a comentar, creo que es la primera vez que se tiene un carnaval de esta magnitud aquí hemos subido Así es, hemos superado el carnaval de años anteriores y las comparsas, por primera vez hay una reina de la tercera edad Por primera vez hay una reina de la diversidad sexual y pues los reyes, los soberanos Están poniendo mucha empatía y mucho entusiasmo para que este carnaval resulte como lo está haciendo esta noche Oye, un presidente muy joven, un presidente que está trabajando fuerte por su municipio Así es, hay muchos problemas que acotar, estamos con todo en todos los sectores Tocando puertas en todas las dependencias para que más apoyos lleguen a la comunidad ¿Qué viene para Muchupip en los próximos meses, años próximos? Ya en este mes, ya muchos proyectos que ya se concretaron, apoyos en vivienda, en infraestructura Apoyos sociales para personas de la tercera edad, discapacitados Y muchas gestiones nuevas que antes no se habían hecho en la comunidad y ahora se van a llevar a cabo Tony Macías, te vemos muy contento esta noche La gente me contagia su entusiasmo, pues el grupo que tenemos aquí presente es un grupo de talla internacional Y pues ellos mismos transmiten esta energía y entusiasmo y felicidad con toda la comunidad Muchísimas gracias el presidente municipal que como siempre conviviendo con su gente Y organizando eventos de mucha calidad, no solamente para Muchupip sino para todos los municipios cercanos Así es, quedan todos invitados, visiten Muchupip, aquí los recibimos siempre con los brazos abiertos Pues vienen muchos mejores, más eventos mejores que estos Bueno pues vamos a estar muy al pendiente, que usted no se mueva de su asiento porque continuamos con más Esto es De Fiesta en Fiesta, estamos en Muchupip, venga ¡Gracias! 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 Y bueno, y por aquí, vean nada más esas caballeras, vean esas caballeras nada más, y a ver dónde está ese ánimo, ¡eh! ¡eh! ¡Oiga! ¡Contenta! Oiga, ¿está usted contenta en este carnaval, no? Muy feliz, estamos aquí, un saludo a Estados Unidos de Munchpip. ¿Tiene familia, me imagino, por ahí? Sí, tengo a mi hermano. Oiga, ¿dónde le hicieron su peinado así todo muy bonito y todo? En Mérida, en Mérida, Yucatán. Con ese colorido, con ese ambiente, con esa gran diversión, nosotros continuamos aquí en el carnaval de Munchpip, Yucatán. Vean ese sabor y ese ritmo que le ponen en esta ocasión. Toda la gente está divirtiendo la fiesta del carnaval, la fiesta de la alegría a todo lo que da en los municipios del interior del estado. Y aquí, en la tierra del mariachi, también se vive uno de los carnavales muy bonitos. Muy familiares, donde también acude gente de diversos municipios cercanos para pasarla bien y disfrutar de estos grandes festejos, carnes tolentos. ¡Continuamos de fiesta en fiesta! ¡Ay, Dios mío! Yo voy a seguir conociendo Munchpip, nene, porque sabes que voy a ir a preguntar a los mariachis cuánto cobran para que yo lleve su serenata de mi mamá. ¡Yo le estás ocupado! ¡Claro que no! ¡Vámonos! ¡Espera! ¡Vamos a estar en la puerta! ¡Encontra albata! Mientras vamos, un corte comercial regresamos. Y cuando regresemos, ya habré regresado. ¡Vamos, Choli! ¡Vamos, nene! ¡Es momento de ir a un corte comercial! ¡Pero tenemos mucho más que de fiesta en fiesta! Para ese día especial, Banquete SAS, te ofrecemos los más hermosos montajes, sillas Tiffany, salas lounge, barra de cocteles, servicio de buffet, periqueras y más. Tenemos servicios para todos los presupuestos. Estamos ubicados en la calle 27 por 30 y 32, Colonia Centro, en Motul, Yucatán. Teléfono 991-915-2320 Banquete SAS ¡Fuerza! 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 ¡Fuerza!